La receta de hoy, pastel croque-messier, mi particular versión a modo de pastel del famoso sándwich francés, con un relleno súper cremoso y jugoso y un delicioso gratinado de bechamel y queso que lo hace aún más irresistible. La idea de esta receta me surgió leyendo el libro de Ana Recetas Fáciles Cocina para Triunfar, un libro que he releído ya varias veces y que sin duda te recomiendo, estoy segura de que como a mí también te va a encantar. Y vamos ya con la receta, empezamos. Lo primero como siempre prepara los ingredientes, como base del pastel utilizaremos pan de molde en rodajas, un queso en lonchas que funda bien, jamón de york y queso rallado a nuestro gusto. Además, para preparar la bechamel utilizaremos harina, leche, una pizca de mantequilla, aceite de oliva, nuez moscada y sal a nuestro gusto. Recuerda que como siempre te dejaré de nuevo todos los ingredientes con sus cantidades exactas tanto en la cajita de descripción como al final del vídeo para que puedas tomar nota. Para preparar la bechamel pondremos una cazuela a calentar con la mantequilla, fuego suave hasta que ésta se haya derretido por completo. Le vamos a añadir un par de cucharadas de aceite. Y cuando estén mezcladas incorporaremos también la harina y moveremos con la ayuda de una cuchara de madera para que se integre. La vamos a dejar que se cocine un par de minutos al fuego, así evitaremos que luego nos quede sabor a crudo de harina en la salsa. Eso sí, con mucho cuidado de que no llegue a tostarse. Iremos ahora agregando la leche y para evitar que se nos formen grumos es recomendable que esté caliente o al menos templada. La iremos incorporando poco a poco a la cazuela, removiendo con las varillas para que se vaya integrando y a medida que veamos que la masa la va absorbiendo añadiremos un poco más de leche, moveremos de nuevo y así hasta tener toda la leche incorporada a la cazuela. La dejaremos un poco más al fuego para que espese a nuestro gusto, cocinando a la baja temperatura y removiendo frecuentemente con las varillas para que no se nos agarre al fondo y no se formen grumos. Justo antes de terminar de espesar la bechamel le añadiremos sal y nuez moscada a nuestro gusto y mezclaremos bien para que se repartan por toda la salsa. Cuando el punto de espesor sea cremoso y algo consistente apagaremos y la retiraremos del fuego. Pasaremos ahora a montar el pastel. Yo he utilizado un molde rectangular de unos 25 x 11 cm, pero por supuesto puedes utilizar cualquier fuente o molde que tengas siempre que sea apto para horno. Vamos a colocar sobre la base una capa de pan de molde. Puedes usar el pan de molde que más te guste, con o sin corteza, como prefieras. En mi caso he dejado solo corteza por los laterales del molde. Tenemos que intentar que no queden huecos y que el pan quede lo más ajustado posible al molde. Repartiremos sobre esta base de pan una capa de bechamel, que cubra todo pero sin excedernos, ya que si ponemos demasiada cantidad de bechamel, el pan se ablandará y podría romperse. A continuación colocaremos una capa de jamón york. Y sobre esta, una de queso. La cantidad a tu gusto. En mi caso he puesto una ración doble de queso para que el pastel quede muy cremoso, aunque esto dependerá del tipo de queso y del grosor de las lonchas que utilices. Vamos a cubrir de nuevo con pan, eso sí, untado con otra capa de bechamel para que la salsa entre contacto con el queso. Y según vayamos colocando el pan, iremos presionando ligeramente para que el pastel se vaya compactando. Y ahora ya iremos repitiendo el procedimiento. Bechamel, jamón, queso y pan con bechamel de nuevo. Así hasta completar las capas que queramos o llenar el molde. Sobre la última capa de pan que pongamos, extenderemos bechamel y cubriremos con una generosa capa de queso rallado. Puedes utilizar mozarella, parmesano, emmental, cualquier queso que te guste y que gratine y funda bien. Y una vez montado el pastel lo meteremos al horno. El horno debe estar precalentado y hornearemos el pastel a temperatura fuerte entre 200 y 220 grados Celsius, con calor arriba y abajo hasta que el queso se haya fundido y el pastel esté dorado a nuestro gusto. Y mira que cremoso y jugoso ha quedado por dentro. Espero que te haya gustado mi receta, si es así te invito a que le des al me gusta, te suscribas a mi canal y actives la campanita. Así serás de los primeros en enterarte cuando haya nueva receta en el canal. Muchas gracias por seguirme y ver mi vídeo, te dejo ya con la lista de ingredientes. ¡Hasta pronto!